Es como un alfile Clavado en la oreja Es una escapadora Encima de mi cabeza Es como un mal rollo Que me consume día a día Es una pesadilla Que está jodando con mi vida Al dolor, si todos no quieren Yo no quiero, pero lo siento Al dolor, si todos no quieren Yo no quiero, pero lo siento Si tengo una herida No seas mi mercromina Me estás asfixiando Me estás hiperagobiando Más bien no me toques No, 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 no me toques Al dolor, si todos no quieren Yo no quiero, pero lo siento Al dolor, si todos no quieren Yo no quiero, pero lo siento Yo no quiero, pero lo siento ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero volar, ser un animal, quiero volar, ser un animal, quiero viajar, no regresar. Quiero volar, quiero volar, quiero volar, quiero volar. Baje la guardia y su mirada rompen pedazos, me siento bien, me siento bien. Baje la guardia y su mirada rompen pedazos, me siento bien, me siento bien, me siento bien. Baje la guardia y su mirada rompen pedazos, me siento bien, me siento bien. Baje la guardia y su mirada rompen pedazos, me siento bien, me siento bien, me siento bien. Me encuentro bien, me encuentro bien, me encuentro bien. Baje la guardia y su mirada rompen pedazos, me siento bien, me siento bien. Baje la guardia y su mirada rompen pedazos. Baje la guardia y su mirada rompen pedazos. Baje la guardia y su mirada rompen pedazos. Gracias.